El exreo sirio de la prisión de Guantánamo, Jihad Dijab, aceptó el lunes ingerir líquidos temporalmente después de pasar tres semanas en huelga de hambre, según dijo el grupo de activistas que lo apoyan en la ciudad de Montevideo. Hoy aceptó comenzar a hidratarse en un impas por una semana hasta el lunes próximo que se vuelve a reunir con el nexo con el gobierno, con Mirsa. Dijab, refugiado en Uruguay con otros cinco exreclusos, se mantiene en protesta para exigir que el gobierno le permita dejar el país y reunirse con su familia en alguna nación árabe. El exreo fue hospitalizado en dos ocasiones en las últimas semanas debido al deterioro de su salud y en la última se negó a recibir asistencia médica.